Olimpia es una compañía que existe hace 13 años y desarrolla tecnologías para la protección del ecosistema digital de las personas, empresas y estados. Tenemos tecnologías de biometría, de ciberseguridad y comercio electrónico. Hoy en día, a través de la tecnología podemos conectar varias entidades asegurando que esa persona quien se identifica a través de un proceso dice ser quien es. Estas tecnologías han ido apoyando a aquellas entidades que tienen un contacto constante con los ciudadanos. Vamos hacia un mundo donde esperamos que la tecnología nos dé tranquilidad, la tranquilidad de estar seguros, de ser personas que por donde estemos andando o actuando, las cosas sean transparentes, se hagan como corresponde, no afectemos a los demás y todos nos sentamos cada día más seguros. Las empresas están en este momento entendiendo que tienen una gran oportunidad de transformarse y utilizar los medios electrónicos para cambiar la experiencia que tienen con los clientes. Hoy día no hago filas, no tengo que ir a bancos, sino hago transferencias directamente a través de los canales virtuales. Gracias a la transformación digital, los procesos son más ágiles y me siento más segura. Queremos que cada colombiano esté empoderado para interactuar con las personas, con otras personas, con empresas y con el gobierno a través de dispositivos móviles. Estamos entrando en una era en la cual queremos facilitar la interacción de las personas para que puedan tener un mejor nivel de vida. Mi vida se ha visto beneficiar a través de la transformación digital, ya que es mucho más fácil la comunicación con mis familiares, los que están dentro y fuera del país, pero en diferentes ciudades. La transformación digital del país está ayudando a incrementar la seguridad ciudadana. Entonces, estamos viendo casos muy interesantes donde la tecnología o un dispositivo móvil que carga a una persona en la calle, también puede convertirse como una herramienta tecnológica para el bien de la sociedad. El ciudadano de a pie tendría que andar con una carpeta y toda su documentación para solicitar algún tipo de trámite entre una entidad bancaria. Lo que buscamos hoy en día es que a través de la transformación digital, a través de una aplicación web, esta persona logre tener toda esta documentación tan solamente en su smartphone. Eso nos va a permitir dedicar más tiempo a lo que realmente puede ser más relevante para nosotros, que es estar con nuestros seres queridos o hacer actividades que nos llamen la atención. Estamos en un momento de revolución. Es un momento en el cual las personas tienen que encontrar cómo sacar provecho del cambio, aceptarlo, maximizarlo y básicamente hacer parte de él activamente.